Celia Cruz, la reina de la rumba, nació el 21 de octubre de 1925 en La Habana, Cuba. Su padre Simón Cruz, fogonero de ferrocarriles, siempre quiso que Celia se superara, así que para complacerlo inició su carrera como maestra, tiempo después la abandonó para dedicarse por completo a su pasión, la música. Su madre fue quien la apoyó para entrar al Conservatorio Nacional de Música. Allí participó en concursos radiopónicos como La Hora del Té o Radio García Serrá, donde le pagaron por primera vez 15 dólares al interpretar el tango Nostalgias. Más tarde entró al grupo musical Gloria Matancera y Sonora Caracas, con el que recorrió Venezuela y México con el espectáculo Las Mulatas de Fuego, a partir de ese momento logró que la reconocieran en el marco musical. Para 1950, la Sonora Matancera le ofreció ser la voz oficial de la orquesta, donde hizo famosos temas como Burundanga, Zunzun Babae, Babalú y Cao Cao Man y Picao. Después de 15 años de trabajar con la Sonora Matancera, Celia Cruz decidió salir de la agrupación para encaminar su carrera como solista de la mano de su representante y esposo Pedro Knight, quien fuera trompetista de la orquesta. A este mismo proyecto se unió Tito Puente, con quien compuso temas como Quimbara, Oye Cómo Va y Guantanamera. Celia viajó a Estados Unidos en giras artísticas, obteniendo buen recibimiento, pues su carácter jovial y sus vestuarios extravagantes y coloridos lograron cautivar las miradas del público. Uno de sus más grandes éxitos fue la canción La Negra Tiene Tumbao, nombre que también llevó el álbum que la hizo ganar en 2002, el Grammy. Azúcar es la palabra que caracterizó a la cantante, pues su grito energético al comenzar sus presentaciones dio la vuelta al mundo aunado a la sonrisa esplendorosa que siempre la identificó. Celia Cruz fue una de las cantantes favoritas del público hispano. Murió el 16 de julio del 2003. Celia Cruz, la reina de la rumba. Con información de Fernanda Nava, Notimex.